Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Far Cry 5 Estamos aquí de vuelta, dando cañita aquí con Amy Smith y Grace Armstrong Y estamos en el cubil del lobo Y nos dirigimos a hacer la que puede ser de las últimas misiones principales que nos quedan en el juego Aparte de las que luego saldrán, evidentemente Ya que nos queda nada para completar la resistencia de la región de Jacob ¿Veis? 9175 por 10.000 Y las misiones principales están dando 900 Aquí no me han dado nada O sea, me dijeron que volviese aquí, que me iban a mandar alguna misión más, pero no Entonces, la única que nos queda principal Aparte de otra que tenemos aquí, que es de estas que tienes que ir haciendo por ahí Pasiva, además pertenece a la otra región Creo que no me daría ni punto de resistencia ¿Vale? Es que esto es difícil, tienes que pegar justo a los camiones estos Camionetas y embarcaciones que lleven la droga, tío Digamos 3 de 5 y 2 de 5 Bueno, pero nada Esto lo dejamos aparte Vamos a ver si puedo exponernos algún punto De algo A ver, saboteador Destrozador Destrozador de vehículos Expert en armas Subfusil Mejoramos una que era la de fusil Subfusil y escopeta también está bien Sí, voy a mejorar esto Lo usamos también Ahora estamos usando escopetas y todo Loco de la supervivencia Logro desbloqueado Vale El carcaj también Es que nunca lo gasto O sea, me pongo a tirar flechas y no lo gasto Munición táctica Vale, esta es la de munición también Vale Bueno, tenemos bastantes cositas, ¿eh? No está mal Vale Hay que ir hacia aquella región que la principal que tenemos es esta Ayuda a Willy A Willy, digo ya A Witty A encontrar los escondientes de preparacionistas ocultos en el bosque Y pues hay dos localizaciones Allí que nos vamos A ver ¿Puedo bordear bien por aquí? ¿O cómo va la cosa? Hola No me lo marca como si fuese enemigo Bueno, porque no sé Porque no es hostil Bueno, pero lo puedo cazar para Para vender su piel maravillosa y querida ¿A que sí? Pero no te voy a matar Te voy a dejar en libertad Hoy sí Hoy es un día importante Hoy puede ser uno de los últimos capítulos de esta serie, gente Vale Esta es la otra entrada, ¿no? Hay un lobo por ahí, tío, andando por el culo Míralo Lobito Es una mofeta, no sé lo que es Un carcayud, eso O lo que sea Hostia, hostia, hostia Lo mataré Madre mía, voy a gastar toda la munición aquí con el pobre lobo ¿Ha matado algo más aquí, tío? ¿Un oso o algo? Hostia, se ha oído hasta en la china, chaval Qué ruido que hizo Vale, vámonos Hacia aquí mejor, está más cerca Escarola Qué buena está la Escarola, eh En la ensalada, tío Muy rica Veamos ¿Qué es eso, tío? Cuando llegué a esta zona Estaba eso sonando por todos los lados No sé si lo tienen con un altavoz o algo, tío A ver Que no me quiero hacer pupita Quiero bajar bien Yo creo que aquí no me mato, ¿no? No Vamos Ángeles Es esto, tío No hay nadie, ¿no? Esto de... ¡Ah! Esto debe ser las mierdas estas, tío Las de... Las propiedades de la secta destruida No hemos destruido ninguna ¿Vale? Ninguna, gente O sea, pues hay 41 misiones también En esta región, eh Bueno, en total Contando secundarias Lo que pasa es que voy ya Saco ya a pasarme el juego, tío Me apetece Luego ya cuando lo termine Pues me pondré ya Fuera de cámara Ya porque terminaremos la serie Y ya pues a... Hacer el 100% del juego Muchas misiones se repiten O sea que es... Eh... A ver Puestos de la secta liberados Ostras, juraría que tenía ya 3 Pues no Queda la cabaña de este Y el centro fornitivo Están The White Tail Seguro que no se ha reinicido ninguna de estas No, ahí habrá que poner algo Lobito, bonito No te muevas Hostias, mierda Bueno, huye Me vale Ah Simplemente tenemos que Romper esto y ya está, tío Cuidado Cuidado que explota, eh Quitártelo de en medio Explota o no explota, tío No sé A ver Bum Logro desbloqueado Alborotador Las usan para atraer a los lobos Y así poder atraparlos Bien A ver si puedes encargarte del resto La llamada de los salvajes No Destruye balizas para lobos Eso está aquí No Eso está por ahí desperdigado, ¿verdad? Bueno, no sé dónde estará Está por ahí Balizas para lobos Es esto La llamada de los salvajes Sí, son las balizas esas, tío Sí, sí, sí Están marcadas, tío Pues te dan 100 cada una, eh La experiencia, tío Ya, pero nosotros con la principal Ya localizamos a Jacob Vale, hay enemigos Aquí No tengo mucha visión desde aquí A ver ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué te pasa, rey? Aquí no, tiene que haber mucha gente Vámonos Vamos en plan sigiloso total Esa Cuchillita Cuida que te ven Es que no sé dónde está Siempre, nunca me acuerdo A ver, Amy Es El izquierdo, vale La cruz de la izquierda, vale Voy a llamar aquí a Jess Que me mola mucho A ver si te lo puedes cargar tú solita Es que es la puta ama, tío Amy Es mejor que la otra, tío Que la principal La protagonista principal Esta, la Jess, tío En serio, de verdad, eh Fíjate en lo rápido que actúa, tío Es increíble Creo que le ha tirado dos Ha fallado una Y la próxima se la ha metido Vale, yo creo que por aquí a lo mejor Mira si gritan más para que te oigan ¿Vale? Hostia, es que masacre, tío Hijos de puta Vale, está aquí Jess también Aquí hemos estado ya ¿No? En movimiento Sí, aquí he estado yo ¿Lo has encontrado? El Elijo tiene un rastreador Que enviará una señal a tu radio Cuando te acerques Lo habrán escondido bajo tierra Vale, pues hay que ir bajo No hay plan de guardarlo en las cabañas Puta madre ¿Y este, tío? Hola Dale, quieta Vale Hay alguien ahí Yo no sé dónde está Hostias Toma, en el culete Campeón Toma Hay otra más, eh Y otro matando por Julio Ahí está Dios, qué rapias son Vale, ¿dónde está la entrada al sótano? No lo sé, gente Sahara Tiene que ser por aquí Espérate Porque no mira bien aquí En esta parte A ver A lo mejor está por aquí Y estoy flipando No, ¿no? No Tiene que haber una entrada por aquí Si aquí he estado He estado yo ya, creo En la zona de búsqueda Encuentra Ah, me lo marca y todo Está marcada, ¿no? Ah, sí Aquí he estado yo Si es donde Es la primera zona que hice Cuando vine aquí Hola Claro ¿Lo tienes? Bien hecho Ve a por el siguiente Amy, tranquila Vámonos Claro Vine aquí en busca del oso pardo Que está aquí al lado Hay una zona de oso pardo Y me vine aquí porque Era una ubicación Creo Sí que no nos ha dejado viajar aquí Porque es la misión Vale Hay alguien detrás Si no sé Es el avión ¿A quién? Estaros quietas Anda Hay que ir a esa cabaña Allá al fondo Vamos rápido Hola No, 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 no ¿Dónde? Qué manía, tío Vamos a saco en esta En plan rápido Ahí Aló Sí Sí Madre mía De la gente que hay aquí, ¿no? ¡Yuhuu! El furiosa que hacía Era rápido No fuerza, ¿no? Uy, uy, uy Cuidado 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 desde el cielo Que nos la lían Qué putas Hostia La bomba Locón Hay que cargarse Ese cabronazo ¿Dónde está? No lo veo Qué manera Es un avión, ¿no? Sí, es un avión Claro Entonces no puede estar arriba Porque va planeando Vale ¿Aquí? Hola Listo Listo Vale, ¿qué está pasando? Ah, no Es el puto avión De los cojones Que está dando Un por culo tremendo Agente Estás cerca Que esos santitos No se piden Con nuestras provisiones Esa ha perdido Tenga la cabaña Kestrel Vale, hay otra más Tío Vámonos de aquí No sé si me he dejado Algo de aquí Pero nos vamos Sí, sí Que estamos aquí Muy, muy, muy mal Tío A ver Cógete la La rapidita esta Venga, vámonos Hay que usarlas Tío Es que no las uso nunca Sigo teniendo un hueco ¿Veis que tenemos un hueco ahí, tío? No sé Se supone que A lo mejor Haciendo secundaria Nos darán algo La rapidita Cuidado, cuidado, cuidado Nuevo punto de caza Revelado Un caribú Caribú, caribú Ahí Masacre han hecho aquí, tío ¿Vamos a pata O vamos en coche? Venga, vamos en coche Ya que estamos Aquí Hijo de puta ¿Dios no ha salido? Quisiera yo saber Quisiera yo saber Aquí es ¿Dónde están? Que no los veo ¿Dónde están? Por allí, vale Vámonos No tengo tiempo De que suba alguien ¿Dónde tengo que coger esa, me dio? ¡Ferónimo! 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 ¡Vámonos de aquí! Bien, es suficiente. Vuelve al cubil del lobo. ¡Grande! ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Qué tensión! Vamos al cubil. ¡Al cubil del lobo, vete! Vale, vamos bien. 17 minutitos. Ahora terminamos esta misión. Seguramente hay que ir a por Jacob. No sé si nos da la tiempo de hacerlo todo hoy. Yo creo que en dos cabines no nos terminamos el juego. Bueno, el juego es la historia principal. Venga. Menos mal que hemos podido aprovechar esta mierda en vez de dejar que coja polvo en el búnker. Es muy útil. No puedo creer que atrapases a esos tipos. Pensaba que habrían escapado. Si llegamos a tener a un par más como tú, hace tiempo que nos habríamos ventilado a los sedemistas. Copy, copy. Gracias de nuevo, agente. De nada, tío. Ah, 600. ¡Qué movida! ¡Qué cabrones! ¿Qué me queda? ¡Aca, tío! ¡Venga! ¡ 75! Witty. A ver este. Witty me ha mandado una misión también. Vamos a hacer una antena de esas y ya está. Es que los coleccionables de esta zona son vinilos. Algunos, claro. Ya hemos encontrado un montón. Y me lo traes. Pues tengo varios. Vale. No sé si contarán los... A ver. Recoge el primer grupo de cajones de vinilos. Está hecho, ¿veis? Devuelve el primer grupo de cajones de vinilos, ¿veis? Claro. Los he ido recogiendo por ahí. Si encuentras más, los añadiré a la lista. Vale, recoge el segundo grupo de cajones. ¡Hostia, nos queda uno! ¿Y dónde está? ¡Ay, tío! Le he dado demasiado tarde. Está marcado en el mapa, pero no sé dónde está. Un segundo, gente. Me están llamando. Nos vemos ya. La gente ya está aquí. Ahí va. Creo que lo he puesto a cero. Bueno, no pasa nada. Mierda. He puesto a cero que lo meto en vez de darle a que continúase. Vale, está aquí. Pero es tan sencillo como esto. Lo que pasa es que yo no me acordaba qué se podía hacer. Te pones la misión y ahí abajo pone Y, ¿no? Ir al mapa del mundo. Pop. Y te lleva, ¿vale? Bien. Vale, pero como lo teníamos marcado, estamos no muy lejos. No sé por dónde ir. Yo creo que voy a ir a pata, tío. Y yo creo que con esa secundaria tenemos ya listo lo otro. No, pero tenemos otra principal, ¿no? Espérate. ¿No? ¿Y la de las antenas? Ah, no. La de las antenas y secundaria, tío. Vale, sí que es verdad. Tú no tenías más misiones, ¿no? Póngale. Porco. A ver por dónde podía salir de aquí. Por aquí. A ver. A ver, eh... Uh, qué mareo. No veo. Se ha quitado, tío. No, no se ha quitado. Está marcado, pero no lo veo. Ahí, hostias. Coño, no lo veía. A ver. Bien. Vamos a crear de estos. De esto también. O sea, todo a tope ya está. Tengo de sobra de todo. Y me pongo una rapidita. Vamos. Coge carne de animales a estados atropellados. Misión cerca. La misión, la misión se me acaba de... ¿Dónde está? Aquí. No la veía, tío. Pero cuando yo quiera volverás a estar conmigo. Los cojones. Tienes tiempo para tus jueguecitos. Te besaré cuando llegue la hora de volver a casa. Tú sigue cantando, Loli y yo. Ahí está. Cuidado. ¡No me toques los huevos! ¿Cómo te has espeñado ahí, tío? Tío, esto es increíble. Lo habéis visto, eh. O sea, yo... O sea, se ha caído... Nada. O sea, yo pensaba que se iba a deslizar un poquito por ahí. Y ya está. La madre que lo parió, gente. Increíble, tío. Increíble, tío. Increíble, tío. Pero que se ha matado. No es que le haya quitado salud. Que se ha matado de golpe. Me cago en todo. Dame mi vinilo. Lo puedo. Vale. Ya nos podemos ir. Notamos por saco. No sé si aquí habrá alguna cosita más. Notamos por saco. Dan. Tienes que entender que no podíamos esperar ni un minuto más. Esos puñeteros escenistas volvieron otra vez. Y sabíamos que era nuestra última oportunidad de escapar con vida. ¿Recuerdas el lugar del que hablamos? Si conseguimos pasar los puntos de control, nos reuniremos allí. Rezo a Dios porque te encuentres bien. Nos vemos pronto. Cindy. O sea, si hay algo más por aquí. De valor o algo. Una caja fuerte. Con pasta. Había bastante. Vale. Let's go. Viaje rápido. No sé cuántos puntos te da. ¿Te lo pone la misión? No sé. No sé si te lo pone, tío. Cuando haces una misión aquí. A ver. 900 de pasta. Y 200, ¿no? Sí. 200 de resistencia. Lo que pasa es que se solapa con lo otro. Con lo de la recompensa de la otra. Lo de las canciones, ¿veis? Nuevas canciones para la emisora de radio. En el coche, claro. Puedes hacerlo en el coche. Hola, te veo bien. La putada es el copy para la serie. Los lobos empezaban a repartir. Ahora no sé si volveremos a tener. Veo una posible barrigada cerca de la entrada. Joder, tío. Quita, coño. Quita, tía. Me cago en la leche. No, no, tú no. ¿Qué pasa, tío? ¿En conflicto con quién? ¿Conmigo? Porque con otro no puede ser. Sí, te estoy esperando, muchacho. Eso es. Que no, que ya está. Pesado. Hostia, ¿qué dices? ¡Qué cabrón! Me ha troleado, tío, con la misión. ¡Qué mamonazo, tío! Vaya troleada. Y vaya troleada, tío. ¿Le emito? ¡Ay, señor! Me ha troleado, ¿eh? Pero que me ha troleado. Ahí, lo tengo ya. Vale. Vaya troleada, tío, la misión. Vale, no sé si están marcadas, a ver. Vamos a poner... No, no, no. Es que no las tengo marcadas en el mapa, tío. Que le den por saco, gente. Vale, Holland Valley. Holland Valley. Fríeros. Destruye los helicópteros. Esto es otra cosa. Aquí. Destruye los helicópteros de Jacob. Hostias. Con buey armado, ¿verdad? Un mundo de sabores. Animales a estados atropellados. Ah, pero esto a lo mejor no tengo que atropellarlos, ¿no? Ah, yo. Sí, sí. Bueno, ahí atropellados animales, sí. Pero nada, nada, nada. Es un coñazo. Quiere que destruya todas las balizas para los lobos. Esto lo podemos hacer porque no es muy complicado. Sí. Montañas de White Tail. Y el convoy armado de la montaña. Lo que pasa es que a lo mejor, claro, está en el movimiento. Vale, a ver. Esto. Ir al mapa del mundo, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos este, este. Y allá, ¿no? Vale. Hostia, está nada tomado por culo, la verdad. Venga, vamos primero aquí. A lo mejor va a ser más complicado de lo que yo creía, pero bueno. Por poner una de las secundarias que tenemos. Y también hay mucha gente, hay más gente por descubrir. O sea, nuevos personajes de estos secundarios, ¿vale? Como este, yo que sé, supongo que este hay uno. George Wilson, que te manda más misiones. También, oye, ostras, podemos hacer un puesto. Sí, voy a hacer un puesto. Sí, recompensa. Si no te pone cuánto exactamente, pero... Vale. A ver, este es uno. Este es en la cabaña de Tal. Y este es el centro forestal. Venga, el de la cabaña. Sí, el de la cabaña que está aquí cerquita de este. Vamos a hacernos un puesto, mejor. Vean esos dos puestos, tío. Para completarlos todos. Los del juego. Todos, toditos, todos, loco. Y vieron el puesto de la secta. A ver, ¿dónde está? Allá. ¿Hay vehículo? De igual vamos andando, ¿no? No sé qué haría si no fuera por Jacob. Seguramente estaría matando otras cosas, pero no sé. No sé qué haría si no existiese Jacob. Necesita un enemigo, ¿no? Típico de algunos soldados. No, me cago en la puta. ¿Dónde está? ¿Qué pasa ahí, tío? Vale, es ahí abajo. Vale. Vale, he matado por culo. Vale, no lo he matado. Quería una piel de ciervo, pero no. Está un poquito lejos eso, ¿no? A que me mato otra vez, tío. Tengo recogida automática, tío. De mierda de estas, tío. Hola. ¿En serio? Lo siento, tío. Que la paz sea contigo, hermano. Aquí creo que también hemos estado, tío. Me suena mucho, tío. Vale. Ahí tenemos una alarma. Y aquí. Allí detrás. Eso parece otra. O solo está esa, tío. No lo sé. Vale. Ah, no la veo, ¿no? No, no lo estoy viendo. No, 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 no. Hijos de puta, tío. Qué mamonazos. ¿No se habrá alertado el puesto? ¿Sí? No puede ser que me haya pillado por un camión que entra, tío. No creo, ¿verdad? Hostia. Hostia, ese está ahí más solitario que la una. Bueno, la arma esa la ha quitado. No sé si hay otra, tío. Sinceramente. ¿En serio, tío? ¿De verdad? A ver si ardes. Cabrón. Arde, coño. Cuidado, este es de la secta. Este es peligroso. Ir a por ese. A por ese los dos. Venga. Hijo de puta. Hijo de puta. Pero matarlo, tío. Matarlo, matarlo, matarlo. Me cae, le habían matado, tío. No, lo matan, tío. ¿Refuerzos por qué? Había otra alarma, tío. Había otra alarma. Nada, que no lo matan. Ahora, tío. Vámonos. Vámonos para adentro. Vámonos para adentro. Sí, habían dos alarmas, tío. Le hemos cagado por eso. Habían dos alarmas. Me están raptando, gente. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos los puntos de la secta, tío. Claro. Al matar un personaje de la secta... Vale, pero, tío. Déjame terminar el puesto antes de ir raptarme. No seas cabrón. No me seas cabrón. No me seáis cabrones. Mira, no me hagas. Míralo, tío. Teníamos el puesto hecho ya, tío. Claro. Hemos conseguido los puntos con los personajes de la secta matados, tío. Claro. Sí, sí, me sé que no quedaba nada. Vale, tío. Pero la putada que tendré que repetir el puesto. Bueno, tampoco salgo. Era fácil ese puesto, ¿eh? Otra vez tenemos que hacer esto, ¿en serio? Que pesado sois, tío. ¿Cómo será la lucha contra este? Solo tú. Only you. Hay otros más por aquí, que no lo veo. Vale. Aquí hay más gente que antes. Vamos a hacerle igual que antes. Only you. Cuidado con ese, cuidado con ese. Vale. Hostia, no veo nada, ¿eh? Uf. Mierda. Vamos a... Ahí va, tío. ¿Qué dices? Agacha, 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 agacha. Hostia, no lo veo, ¿eh? Uf, uf. Hostia, liberamos ahí, tío. Uy, cómo libramos ahí, tío. Ah, tío, tío. No tengo nada de salud. Tío, no me queda tiempo. Tío, cojo con el tiempo. No, cuidado. Ah, bien, bien, bien. Ya está, ya está. Perfecto. ¿No lo dices ahora? A la primera, hombre. Solo tú haces que este mundo parezca mejor. Solo tú puedes hacer que la oscuridad brille. Solo tú. Solo tú pudiste llegar tan lejos. Solo tú lograste su confianza. Siempre fuiste tú. Muy bien. Bien hecho. Superaste la prueba. Has hecho tu sacrificio. Ahora... estás sola. Eres débil. Y sabes qué les pasa a los débiles. Sacrifico la manada. Es mi trabajo. Así que te estaré esperando. ¡Eli! No, no. ¿Pero qué coño has hecho? Lo has matado. Espera. ¡Estaba en tu puta madre! ¡Huíte! ¡Confíamos en ti! ¡Huíte! ¡Confiada en ti! No fue ella, sino Jacob. ¡No! Escúchame. Ha sido Jacob. Ya lo hemos visto antes. Ronnie, Parker, es lo que hace. Y nosotros se lo permitimos. Joder. No me gusta nada, tío. Que el personaje no hable, tío. De verdad. Es que... Para el multijugador lo veo normal. Pero... No sé. Pero para la historia principal, todos los Farcay hablan los personajes. Bueno, todos. No sé. Yo el 2 no lo terminé. No me acuerdo. El 1 no lo jugué. Pero el 3 es el 4. Y el Black Dragon, incluso. Y el Primal. Se ha cortado. Yo no he hecho nada, ¿eh? No he hecho nada, gente. Vale. Destruye las balizas, gente. Vale. Están lejos, ¿no? Podría habernos ahorrado en muchas molestias. Venga. A ritmo de Lee Presley, gente. Vamos a matar a estos cabrones. Es él, ¿no? Creo que sí. Joder, gente. Tengo que hacer un corte, tío. Ahora. Justo ahora, tío. Voy a pausar aquí el vídeo. Ahí va. Me explote yo mismo. Bueno, no pasa nada. Voy a hacer un corte. Me están llamando. Vuelves a hacer recados para un adolescente. Me ha movido, tío. Venga, tío. Joder, sí que te la voy a encargar ahora. Vale. Un segundito, gente. Nos vemos ya. Vale, gente. Vamos para allá. A ver qué tal se nota. Vale. Un segundo. Vale. Hostia, lobitos. Qué bonitos todos. Vale. Vale, es que esto explota, tío. Bueno, es que me han reventado los morros, tío. Voy a empezar por ahí. Hay que dar cuidado con los francotiradores. Cuidao con este. Vale, este te va saliendo. Ese era Jacob. Te irá saliendo, pues. He visto aún allí, tío. Estoy viendo la... Ahí, tío. No lo veo, tío. Hostia, se está un poco alto eso, ¿no? Hostia, cómo subo, tío. Hostia, subo aquí, tío. Coño, quiero subir ahí, tío. Voy a alejarme, no, que me pase como antes. O le meto aquí un salmón vaso y ya está. Terminante. No, tío. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué la soltó? A tomar por culo, desde aquí. Vuelves a hacer recados para un adolescente y un ama de casa. Los milicianos no son nada sin Ilai. Tú no eres nadie sin Ilai. Uf, me estoy volviendo, loco. Por aquello. Venga, que nos pilla de camino, ¿no? Más o menos. Hostia, no tenemos mucha munición, ¿eh? Los lobos te rodean por completo. Vale. Ah, tío, se me fue. Me cago en los putos perros, tío. Lobos asquerosos. Ya sabes lo que les pasa a los débiles. Me estoy agobiando, tío. Me estoy agobiando. Otra vez, tío. No puede ser. No, 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 tío. Dame el arma, tío, dame el arma. Dame el arma. No me fastidies. Mi arma, tío. ¿Dónde está mi arma, tío? Ha desaparecido y todo, tío. Me cago en la leche, tío. Ha desaparecido el arma, tío. ¡El puto perro! Te ha tomado por culo. Está detrás, tío. ¿En serio, tío? Ah, vale, gracias. Que no estoy abandonando nada. Pesado. ¿Qué hago en el arco? Hostia, ¿en serio? No sé. Tenía puesta la otra arma. Ah, ¿tengo la mía? No, es diferente este. Te lo coge sin querer, tío. No te resistas. Solo déjate llevar. Has cumplido tu función. No, me cago en los putos perros ya, ¿eh? Coño ya, tío. O sea, tengo los francotiradores estos, tío. A ver si me deja un poquito de... Por favor, loco. Es que no lo veo, tío. ¿No, no? ¿Le da ahora? Creo que sí. Eh, no tenía una aquí al lado. Me estoy perdiendo un poco. Esa ahí arriba, ¿no? Vale. Hostia, qué bien. Vale. Mira, otra vez, tío. Otra vez. Tío, no me fastidies. No me fastidies, tío. Otra vez me la he hecho, tío. Me ha cambiado el puto arco. Que llevaba la escopeta antes. Porque la Y cambia esa última arma. Lo tengo que repetir todo, tío. No me fastidies, tío. No me fastidies, loco. Ah, venga ya, hombre. Qué troll. Hostia, los putos locos que me paran de venir, ¿eh? Ay, tío, por favor. De verdad, ¿eh? Vale, simplemente es un toque. Vale, vale. Entonces así es más rápido, tío. Venga, va. Y creo que este rifle no es idóneo. Creo que es mejor el otro. El que me han dado antes. Podría habernos ahorrado en muchas molestias. No te resistas. Solo déjate llevar. Cago en todo. Ay, no puedo pasar por aquí. Qué bien. ¿Me quieres dejar pasar, tío? Si me vuelve a cambiar el arma así, tío, le meto una hostia al juego. O sea, me lo cargo, ¿eh? No sé, tío. Tienes que darle a la Y para cambiar. Y no cambia. Qué bien, todo. ¿Qué dices que estoy cambiando de zona, tío? ¿Te la estás inventando esa? A ver, me queda una ahí y otra allí. Cuidado. No veo la antena, tío. No la veo. Está detrás de la roca, tío. Qué putada. Cuidado con este. Cuidado con esos. Pero, tío, ¿por qué me cambias a esto? Qué sencillo. Ahí los perros, tío. Hay otro más, tío. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Mira, tío. Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble, tío. Increíble, colega. Tío, dejarme tranquilo, por favor. Hostia, tío. Qué troleada que me está haciendo el juego, tío. Con las armas de los cojones, tío. No. Qué lástima que no lo veo desde aquí, tío. Salvo a la gente de verdad. Simplemente te largarías. Sería más seguro para todos. Uf, cómo te veo ahí. ¿Cómo? No, 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 no. Grande. Ya sabes lo que les pasa a los débiles. No veo, no veo. Ostras, Pedrín, tío. A tercera la cuarta me ha costado, ¿sabéis? Seguramente lo habéis editado un poco, tío. ¡Ah, me caga en todo! Es que me cambia el juego de... De las armas, tío. No sé por qué. Mata a Jacob's Sheet. Vale, ¿eh? Cojonudo todo. Hostia, bombas, bombitas. Quiero munición, tío. Ah, tío, me he cagado. Uf, 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 uf. Va, tío. Vale, esto me recuerda a Metal Gear Solid. Está ahí arriba, tío. Era... No sé cuál era, tío. Era el... El... El 3, ¿no? Me hubiera por ahí perdido. ¿Por qué me entiendo esto, gente? De verdad. No sé qué le pasa al juego. A ver. Francotirador. Su fusil. ¿Vale? Cambia. Ahora, gracias. Me cago en la puta que lo parió. No, 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 no. Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. A ver. No lo veo, tío. Vale, yo a él no lo veo. Y él a mí sí. Estupendo. Vale. No, no lo veo, tío. ¿Lo veis, tío? Yo no. Uy, está súper lejos, tío. Muy lejos, ¿no? Mira, tío. Pero, tío. Pero, tío. Ya, ¿eh? Con el cambio de armas. ¿Por qué me hace esto el juego, tío? ¿Es una troleada o es un bug o qué, tío? No lo sé, tío. Está muy lejos. Tengo que acercarme, tío. Como sea. Muy lejos. Uf, madre mía. Hostias. Hostias. ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién? 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 El puto lobo. Otra vez el puto lobo de los cojones. Madre de Dios, ¿eh? Estoy ya... Uf. Uf. Estoy, ¿eh? Estoy uf. Espero que no lo tenga que repetir todo. Si no, ya cambio la dificultad. Sí. Si no, me tiro aquí hasta mañana. Vale. Gracias. Gracias. Me voy a tratar de tomar por cul, gilipollas. Cuidado, que me va a ver el otro. No sé dónde está ahora. Está arriba, ¿no? Vale. Cuidado. Hay mucha gente ahí, tío. Muchísima, tío. Hay muchos, tío. No sé dónde ponerme, tío. Estoy agobiando. Mira, tío. El juego me está trolleando con las armas, tío. Y yo ya estoy hasta los huevos. Ahora sí que te veo, cabrón. Ah, hijo de puta. Le di, ¿eh? Le di, ¿eh? No le he dado, tío. No le he dado, tío. ¿Qué pasa, tío? Ahora sí, tío. ¿Pero no lo matas o qué, tío? No, no. Parece que no lo mata, ¿eh? No, no lo matas, tío. Tengo que matar a estos primero o algo, tío. Chucho, de mierda que te estoy dando, tío. Por favor, tío. Se le está balando al perro. Lobo, lo que quieras que sea eso. O sea, mierda, tío. O sea, no lo puedes matar, tío. O sea, le estoy dando. Ahí lo habéis visto. No lo puedes matar. Tendrás que derrotar primero a todos los enemigos. Pero mientras que este te está apuntando con el fusil, ¿sabes? Mucha gente, esto es un locurón, tío. Es un puto locurón. Pero locurón de cuidado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mucha locura, tío. Vámonos. Vamos, quédate un rato. ¿A dónde te crees que vas? A por ti, cabrón. No tengo que poder... Tengo que poder con él desde aquí o algo. Tiene que haber alguna manera, gente. Es que hay mucha gente por en medio, tío. Y si no para de dispararte... Y te quita media vida. O sea que... ¿Sabéis? No sé si podré bordearlo desde aquí. Por este lado en vez de por el otro. Pues no lo sé. Creo que no. Va a ser que no. Ahí hay un gancho, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Uf. Pero no lo puedo pillar, tío. Tiene que haber alguna manera, tío. Está por detrás. Es que lo veo venir. Mira, están aquí arriba, que cabrón. Cuidado. Que al final me mata el tonto. Míralo. Míralo, míralo, míralo. Vale. Este... Tú te vas a cagar, amigo. ¡Oh, oh! ¡Qué cabrón! ¡Vamos, monazos! Han muerto los dos, creo, ¿eh? ¡Uh! Tío, ahora no. Cabrones. Putos lobos de mierda. Mira, aquí hay más munición. Eso es porque es por aquí, tío. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Hay alguno más, tío? No, creo que es solo él, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, es solo él, ¿eh? Pero es que me da miedo subir. Vale, ahora sí que podemos por aquí. A que me matan ahora, tío. Hostia, tío, no me fío, ¿eh? Creo que lo pillo por detrás. Uf, ¿en serio? No me trollezco las armas otra vez, tío. Por favor. Por favor, ¿eh? Por favor. No me trollezco las armitas ahora. ¡Haz de puta! Ah, que no te puedo matar, que eres inmortal, ¿o qué? Me daría mucha rabia que me matase ahora, ¿eh? No puede ser, gente. Vamos a ver. Pues nada. Ah, ¿no? Hijo de puta. Es cosa tuya, pero en cualquier caso, nadie te recordará. ¡Uy, qué mal puesto estoy aquí, tío! Es que me da miedo subirme aquí, porque me va a violar. ¿Veis? ¡Hijo de puta! ¡Coño ya, hombre! Sé lo que me ha costado, tío. ¡Madre de Dios! No sé si habla con Dios, pero da igual. Él tenía razón. La humanidad está una vez más en crisis. No importa. Todo lo que avancemos, siempre encontramos el modo de destruirlo. Babilonia, Roma, los imperios surgen, los imperios caen. América no es diferente. Creemos ser indestructibles. La Segunda Guerra Mundial, en la guerra contra el terrorismo. Sobrevivimos, pero estamos más cerca del límite. Así estamos ahora, justo aquí, según lo previsto, esperando a que alguien nos ataque. Y tú nos has atacado. Hiciste todo lo que él predijo que harías. Y sin saberlo... Venga, cántame la cancioncita. Cántame la Olillu, hombre. Que sé que lo estás deseando, hombre. Venga. Olillu... Pa, no, li. Solo tú. Te puedo saquear. Fusil de Diego. Gracias, pero... Bueno, la muerte de Eli ya no habrá sido en vano. Siento lo que ha pasado. De verdad. Lo que ha ocurrido no ha sido solo culpa tuya. Pero ahora no es el momento de llorar a los muertos ni de culpar a nadie. El agente Pratt y un montón de milicianos de White Tail siguen encerrados en el arsenal de Jacob. Ponte en marcha. Vamos contigo. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo, gente. Porque no me da tiempo. Aparte, yo ya una hora y pico, no sé. Tengo que editarlo y todo. Me han matado muchas veces aquí. Unas cuantas. Vale. Y ya sabéis que estas misiones, pues, llevan un ratito. A ver si no te da tiempo a hacerlo todo. O sea, esto, que es lo que nos queda. Porque siempre es... Terminan la región, matas al... Al lugar teniente correspondiente. Y luego tienes la misión de rescate. ¿Vale? Son las tres regiones iguales, claro. Y nada más. Mira, estamos aquí en el cubil, ¿no? ¿Es esto? Vamos aquí mismo, ¿no? Sí. ¿Dónde está la entrada? Vale, igual, gente. Vamos a ver esa arma antes de despedirnos. O la vemos mañana, sí. Vamos a verla mañana, sí. Porque sí, sí, sí. No, es que no... Voy contra reloj. Voy contra reloj, gente. Así que, guardo manualmente. Perfecto. Y mañana más y mejor. Espero que hayáis disfrutado de este capítulo de Far Cry 5. En el que hemos derrotado por fin a Jacob. Y ya solo nos queda una cosa. Bueno, la misión de rescate. Y luego ya ir a por el cabroncete de Joseph. Y ya poner punto y final a este increíble y maravisísimo juegazo que es Far Cry 5. Vale, tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, es un juegazo. La verdad que está muy divertido. Bien. Gracias por todo. ¿Dónde están todos? Ah, que los tenía todos secuestrados. Estupendo. Madre mía. Pero puedo comerciar. Sí. Bueno, mañana lo vemos esto. Me he despido, gente. El like favorito si os gustó. Podéis suscribiros al canal. Dejar comentarios si lo que queréis. Un besazo. Y nos vemos mañana. Saludos. Chao.